Música Raza buenos días, buenas tardes Buenas noches, bienvenidos a un video mas de este sub canal de aventuras favorito del Tino 44 Adventures Bien el día de hoy tocó ruta de bicicleta, vamos a hacer varios testeos el día de hoy Primero que nada vamos a testear, equipo nuevo como el radio, como el casco Este casco viene ya con su linterna y su portacámaras, ahí está esta cámara con la que estoy grabando Lo voy a poner aquí, para hacerle unas cuantas tomas desde esa point of view, desde ese punto de vista Y el otro testeo es, no sé si se han enterado, llegó el rally a Romita, vamos a tener lo que es el Monday Test En donde más de 30 pilotos van a venir a probar sus vehículos, van a venir a calibrar sus naves, sus coches de rally En los caminos remitenses, más específicamente en San Clemente En lo que posiblemente sea alrededor del Cerro de Mancerró Entonces vamos a ir para allá, vamos a buscar a estas alturas, pues ya está muy cerca la fecha Ya deberían estar arreglando el camino, vamos a ver si ya por ahí están, si por ahí ya le están echando mano de obra Y si no pues, pues vamos a ver cómo están los caminos, vamos a ver qué vistas se van a llevar estos pilotos Así que pues, a darle La Ramona se quedó con mi gorra, ya me llevó un arañazo Todavía tenía la espina Ok, creo que es hora de ponerse el casco No hay necesidad, no hay necesidad Pues este es el camino del bordo de la presa, de la presa de la llave Eso que queda del agua La temporada pasada de lluvia, pues sí Se llenó bastante, subió muy bien su nivel Pero pues no es de retención, la dejan salir A la presa del Conejo, en Irapuato Y si no me equivoco, de ahí va a la laguna de Yuridia Agarra la cuenca Lerma Y pues, va a parar hasta Chapala El lago de Chapala, allá en Jalisco Perrito Vacas Pues bien raza, pues bien banda Llegamos a, pues aquí a las orillas de la presa Este es el camino de la presa, que va para allá Y aquí es donde se va Bueno, se supone que aquí van a estar los autos Los coches rally Y algunos puestos de comercio Ambulante para ese día En todo este espacio Nosotros vinimos por allá arriba Del bordo de la presa Y llegamos a esta área abierta Este es el Cerro Mancerró Vamos a seguir, pues En busca de la ruta del rally Pues vamos pues Ya se ve emparejado el camino Pues en efecto Ya empezaron las obras de rehabilitación Porque este camino No estaba así Este camino era intransitable Hay unas gigantescas Donde cae el agua El agua que baja del cerro Pues pasaba por aquí Y dejaba unos surcos enormes Entonces ya están emparejando Y creo que dentro de poco Van a empezar a aplanar Pues ya hasta aquí es donde Ha avanzado la máquina Si van a esa velocidad De volar hasta esto El arreglo de los caminos Quedó entre el gobierno del estado Y el gobierno municipal Romita va a reparar una parte El estado de Guanajuato La otra Técnicamente es mitad y mitad Todo este camino También se va a rehabilitar Se va a cuidar De los cultivos De agave En caso de que se afecte alguno Pues hay un arreglo con los propietarios Miren aquí también ya le empezaron otra parte Bajan, bajan Vamos a ver si ya está la quebrada Genial Creo que si ya lo abrieron Esto Este es el cabina viejo Que estaba ahí sin azar Ya lo abrieron Y se va a Pues se le va a dar un uso El cabina este Si estaba abandonado Sin plantar Y sin Y sin transitar Estaba en medio de la maleza Y pues ya Se rebrito Pues está Mancerru Banda Llegamos a la cuetera Por ahí está una historia Respecto a este lugar En un verano del 94 Como aquí almacenaban pólvora De repente Una chispa Encendió todo el lugar Provocando una gran explosión Que retumbó a varios kilómetros A la redonda Llegando a Romita centro Y causando la muerte De ahí de algunos Romitenses Este es el árbol Que indica que también Por aquí van a A pasar Pero por aquí no ha llegado La máquina Pero pues muy pronto Este camino va a estar Completamente listo Vuelta para acá Pues estas son las vistas Que se van a llevar Los competidores Una vista muy mexicana De agave Tequiliana Weaver Azul Para tequila El camino que sigue Se ve muy muy Perdón Se ve muy 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 feo Miren vamos Para que lo vean Vean nada más esto amigos Ni siquiera sé Cómo voy a pasar Este camino en bici Existe la posibilidad De que abran uno De aquel lado Que creo que así Lo van a hacer Y si no lo hacen Pues yo lo voy a hacer En este momento Porque por aquí No voy a pasar Muy pegriloso Muy pegriloso Y vengo yo solo Entonces si me lesiono Si me lesiono Ni quien me haga el parillo Vamos a cruzar Al alternativo Punk Rock Metálica No 2023 Seguimos Por aquí Un árbol caído Pues para la leña Papu Ah pero es un mesquite Pues como está Ahí el árbol tumbado Y hay agave De aquel lado Pues mejor Nos cruzamos Al camino De este lado Para seguir Retornamos ahí arriba Se intersecta En la misma salida Para seguir Alrededor del cerro Entonces Vamos a tomar Este camino Todo resquebrajado Todo joyudo Dirían Pero ya Para la bici Es intransitable Sigamos Bueno Como podemos ver Ya hasta acá No he llegado A la máquina Solamente Los primeros Que serán El primer kilómetro De los primeros Dos kilómetros Del tramo Pero pues Apenas tiene Dos días Que se anunció Es tu pirul Y pues en estos días En estos tres días Ya Ya llevan Esos dos kilómetros De la primera etapa Digo primera etapa Porque lo que se ve Es que le están raspando Sin embargo La tierra está muy floja Por lo que me imagino Quiero pensar Supongo Que le hace falta Una buena Compactada Aquí el camino No se ve tan mal Tal vez Nada más La compactada Estaría buena Y Le estamos dando La vuelta A Manserru Manserru Maserru Y todavía Nos alcanza Un poquito de luz Así que a darle Aquí tenemos Un pequeño descenso Madre de Dios No se ve tan mal No se ve tan mal así me partí la madre una vez el camino viene de allá para dar vuelta por aquí porque este camino de plano está a caput vamos a seguir que es la última el último tramo por ejemplo esta bajadita no si le hace falta una buena emparejada para empezar y vámonos para abajo muy pedriloso muy pedriloso y aquí ya salimos a la carretera amigos, raza para Carmen de Sánchez, la ponzoña esta es la entrada a San Clemente buenas tardes buenas tardes buenas tardes y pues volvemos al inicio y ese es el circuito que se dará en el Monday Test Romita Rally y pues ya nos vamos de regreso a Romita Centro vamos a calar la luz del casco en un momento más y ya bueno, creo que es momento de probar la luz del casco esta es la luz de la bicicleta ahí en la cámara se puede apreciar un poquito voy a bajarla para que se vea más ahí y voy a apagar esta y voy a encender la del casco ahorita que pasa el vehículo pues si se ve gran diferencia la verdad, raza aparte que es te alumbra donde apuntes donde quieras la cabeza Romita San Miguel muy bien muy bien me agrada, me agrada ya llegamos a Roma esta es la calle Galván la calle del parque municipal y regresar la luz de la bici porque pues aquí ya hay luminarias públicas no se falta mucha luz pero a veces si está en algunas calles oscuras entonces prefiero dejarla encendida esta igual el la 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 Gracias por ver el video.